En el video de hoy la intención es darles justo en el corazón, en el corazón. ¿Cuántos no fuimos los niños que mandaban a las tortillas por la soda, por el queso o por lo que sea? Y nos entreteníamos como este niño que van a ver ahorita. Vamos a hacer un unboxing de un juego que yo creo que han visto varios videos, ¿no? Porque yo sí he visto algunos videos en internet donde hacen el unboxing de esta preciosura. Es un juego de Arcadia. No sé cuántos relacionan ese nombre, pero como en los años 80, 90 salieron muchos juegos como Super Mario Bros., como Metal Slug, como Street Fighter. ¿Cuál otro? Mortal Kombat. Eran un chorro de juegos de Capcom y de otros. Esta consolita trae 3,400 juegos. Yo sé que muchos, al menos en lo personal, yo me gasté mucho dinero de niño. Y me refiero mucho porque para un niño gastarte 20 pesos o 10 pesos en las maquinitas era demasiado dinero. Y ahora la tenemos en nuestro poder. Y vamos a darle. Vamos a hacer el unboxing de esto. No sé cuál era su juego favorito, pero yo la verdad me gasté mucho dinero de niño. Y lo peor de todo es que nunca pude pasar la mayoría de los juegos. Yo era muy bueno para los juegos de pelea, lo que eran como Street Fighter, Killer Instinct. Había uno que se llamaba The King of Fighters. Ese era muy bueno para esos juegos. Pero bueno, vamos a ver. Este trae pues lo que nunca usamos nosotros, que son los manuales. Pero pues aquí los voy a dejar por si los necesitamos. Trae su cable de... Este es un USB. No sé si a estos juegos se le podrá meter más todavía. Este trae 3,400 juegos. Yo me imagino que se le puede meter más. Pero trae su cable USB. Trae un cable VGA. Por si tienen alguna tele viejita. O si le quieren dar más realismo, pues conecten en una tele viejita de las de antes y se va a ver muy parecido al juego. Pero pues ahora todo se utiliza con HDMI. Trae su cable HDMI. Que esto lo vamos a usar. Trae su... Que alimenta la corriente. Y eso es para la luz. Y a ver... Estos son unos botoncitos para repuesto. Si son de los... Como el video del niño, yo creo que se los van a acabar rápido y van a necesitar más de estos. Se ven que están medio sensibles. Y aquí está. Vamos a ver. Chequense nomás. La verdad está súper livianita. Trae para dos jugadores. Acá atrás trae sus conexiones. No sé si se alcanzan a ver. Que son para el audio, para conectar el HDMI, el VGA. Pero bueno. Es el... La configuración clásica. El botón de un jugador, dos jugadores. Y sus seis botoncitos. Vamos a conectarla para ver que podemos jugar. Pues bueno. Vamos a ver alguno de los juegos que trae. 3,399 juegos. Pero obviamente pues como que buscar de uno por uno va a estar complicado. Yo el que jugaba mucho era este. El 97. Era muy bueno. Aunque todos los demás se parecen. Pero lo único que cambian son personajes y algunas gráficas. Hay unos por ejemplo como los de The King of Fighters. Hay unos que vienen como las versiones abiertas. Para los que jugaban esos juegos. Había unos como códigos o combinaciones que hacías. Y te salían monos secretos. Y si queremos buscar de uno por uno. Dice que podemos darle al botón C. Que viene diciendo. A veces sería este. Y podemos buscar por nombre. Por ejemplo. A ver dime el nombre de un juego. Metal Slug. Y me voy para acá. Aquí te ponía desde el 1. El 1 plus. No sé que diferencia hay. El 2. Vienen todas. Vamos a matarnos en el 1. Vamos a jugar un poquito ese. Andale. Imagínense todo el dinero que me hubiera ahorrado. Si hubiera existido estas maquinitas desde antes. Había un niño que eran buenísimos para jugar estas ondas. Ah es el que sale en la cumple de Rattel. Es el demoledor ¿no? A ver. A ver si me acuerdo como. A ver si son los mismos. Los mismos de las máquinas. Ah sabito. Voy a hacer pedazos. Voy a hacer pedazos. No sé que yo hace mucho que no puedo esto. Ah sabito. No. Le echenme un rival más bueno por favor. Eso que estamos dando chance. ¿En serio? ¿Con piedad o con humillación? Echenme uno bueno porque él sabe. ¿Sabe cuál quieres jugar Sabi? Porque me siento como que muy ventajoso contigo. Además te voy a hacer que me hagas poquita sangre más. Porque te va a hacer un combo humillante. Ya con eso. Ah sabi. Si nomás te estaba dejando para hacerte un combo humillante y te pasaste el anzo. Está bien. Te destrozaré sin piedad. Ya valido amigos. Yo solamente quería enseñar un combo acá perro. No sabi. Me quiso humillar. Está bien. Sabi. Pero bueno. Estos simplemente son algunos. Son 3.400 juegos. Entonces para saber todos los juegos que trae. Pues estaría muy difícil. Sino enseñarlos en un video. Simplemente el video fue para que vieran la modalidad. Lo práctico que es. Y toda la lana que nos hubiéramos ahorrado de niños. Si hubiera existido estos juegos en ese tiempo. Como les decía. Yo me gasté mucho dinero. Y nunca los pasé. Aquí la ventaja es que tienes créditos infinitos. Y vidas infinitas. Entonces ya si no pasa son jueves. Porque de plano no tuviste su infancia. Los veo en el siguiente video. Espero que les haya gustado. Y espero den like y se suscriban. Al canal. Gracias. Nos vemos.